La noticia sabe que tiene su jocosidad. Estos son ladrones de cerdo. Ellos se robaron a los cerdos, pero tienen que robárselo más para adelante cuando llegue diciembre. Ellos dicen que lo compraron, que no, que no lo robaron, que lo compraron. Cuánta cosa. Explícame de esto que le acusan a usted, explícame, tú dime. Cosa metida en medio de la gente. Ay, sí. No, pues, y como no lo compraba. No te lo compraba, no es. No lo compraba, no lo hagas, no lo van a traer. Ustedes compraban puerco. Sí. Y lo están acusando que ustedes se los robaban. Sí, señor. ¿Qué llamado le hacen a ustedes y al que se los vendía a ustedes? Bueno, que lo busquen y que abriguen bien. ¿Ustedes sabían que eran robados? Él no lo vendía. Pero ustedes sabían, estaban conscientes. Claro. Él no lo vendía a nosotros. Son fuertes los tipos, ¿eh? Sí, yo sabía que eran robados, maestro, y alto cómplice. Aquí como que se ha perdido la vergüenza, el pudor, la realidad de ser débil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!